Bueno, tenemos que hacer una puerta corredera aquí, ¿vale? Lo primero que te dice que tienes que hacer es desplazar la línea de jamba 2 pulgadas. Esto se hacía con... desfase. Esta aquí y esta aquí. Muy bien. Dice, escribe ahora Lintro para iniciar el comando línea. Línea. No, estoy todavía en desplazar. Línea. Dice, haga que en el punto medio la herramienta referencia de objeto. Punto medio. ¿Vale? Entonces, cuando me pongo una línea, siempre se coloca en el punto medio. ¿Lo ves? Haga clic. Vuelve a hacer clic en el botón punto medio. Yo he cruzado la línea de jamba. O sea, que haga una de aquí. Aquí. Es que le tengo que dar otra vez a punto medio. Si no, no... Ahí. Ya está. Dice aquí distancia, 1.5. Ahora lo que vamos a desplazar esa línea. Para la izquierda. Y para la derecha. Ahora. Y ya tenemos esto. Ahora dice que tenemos que hacer otra vez el punto medio. Dice, comprobar la barra de estado si está pulsado el botón orto. Esta es la barra de estado. ¿Vale? Y un botón que es orto. Modo orto. Pase líneas perpendiculares. Orto activado. Y ahora vamos a hacer una línea. Aquí en el botón referencia objeto punto medio. Punto medio. Y ahora dice que me ponga la línea vertical izquierda y le hago el clic. Y como está el orto activado, todo lo que es me lo hace perpendicular. ¿Vale? Esto solo es una directría, así que no hace falta específica una distancia. Ahora dice que tengo que hacer mover esta línea uno para arriba y uno para abajo. Uno para arriba. Y uno para abajo. Dice que recorte. Urr. Las dos líneas horizontales. Dice esta. No las veo. No las veo. No las veo. No las veo. Un poquito de mano A ver ahora Si es lo que me hago Esta y esta Ya tengo que recortar esta línea Tengo que recortar esta por ahí Y esta por aquí Vale Dice pulso de opción para detener y iniciar el comando de recorto Cuando he designado la lista de corte utilizo una ventana especial llamada cuadro de selección de captura Para seleccionar todas las líneas visibles en el dibujo Un cuadro de selección de captura selecciona todo lo que hay dentro de la ventana Dice que hay que seleccionar todo esto Oh Pulse intro Y ahora dice que hay que recortar Esto 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 Ups Uy se me ha recortado ya Ah pues si Ha quedado lo que tiene que quedar Que es esto Pero esta Pero esta se me ha ido La de aquí se me ha ido Y de por la Bueno ya la hemos borrado Y ahora solo falta hacer una línea Porque la hemos borrado Porque la hemos borrado De aquí a aquí De la mitad del puntito este L de línea De la mitad de aquí Voy a empezar aquí A la mitad de aquí No Ha salido dobla Porque se está ajustando Y yo no quiero que se ajuste Yo quiero que quede fija Ahora sí Y lo mismo para la otra Punto medio Desde aquí Y me sobra Dice que es la línea Esta Pues ya está Una cosita más Una cosita más Gracias.